¡Buenas noches! ¡Uy, no, no, no! Ya se perdió la identidad, en serio, mire, hoy en día los jóvenes, ustedes, muchachos que están allá, ya se les da por bailar puro reggaetón. ¡Ay, ya no quieren bailar guavina, nada! ¡No, puro reggaetón! Y el reggaetón tan básico que es, una pistica ahí que es... Es una pista, no es nada raro. Y se ponen los reggaetoneros a saludar las letras del abecedario. Entonces los manes están así, ¿no? ¡W! ¡Y! La Z y la L. ¿Qué están haciendo? Ahora, a esos por lo menos se les entiende. Pero hay otro man que parece que no conectara la cabeza con la lengua. Porque cuando está cantando empieza... Se lo juro, y tiene una balada, tiene una balada. La sacó en ranchero. Y en vallenato. Y lo peor es que ustedes, los jóvenes, entienden. Porque dice, ¡ay, te dedico a esa canción! ¡Ay, tan lindo! ¿Cuál fue la parte que más te gustó? Ahí donde dice... ¿Qué estás? Nosotros hemos perdido tanto la identidad que hasta las fiestas. Antes decían las ferias y fiestas y ya. No era más. Ferias y fiestas. Hoy en día no. Hoy en día para ser una fiesta es el... Mira uno mientras termina de decir el nombre, ya se ha acabado la fiesta. Ya no, y presentan al DJ una voz de ultratumba que dice... Por primera vez en Colombia. Llega el DJ que ha revolucionado la industria musical en el mundo. Efectos, lanzallamas. Y dos niños miran dónde caen los palitos. Llega por primera vez a Colombia el DJ Nalga. ¿El qué, eh? El DJ Nalga porque en todos los toques le va como un rabo, ¿eh? Y pero mira que no es ni culpa ni de la música ni nada. Es culpa de los youtubers. Y ustedes youtubers, miren, ustedes que me están viendo allá. Ojo youtubers, se están tirando a la sociedad colombiana. A los jóvenes más que todo. Porque hoy en día todos los youtubers hablan mexicano. Y tú los has visto que dicen neta. Y hablan de neta. Y cogen su celular, güey. Y empiezan. ¡Oli! Quiero saludar especialmente a todos mis 14 millones de seguidores. Quiero que conozcan la tierra donde yo nací. Quiero que conozcan a mis padres y la tierra donde he pasado los mejores años de mi vida. Neta. Saluden a Pitalito Willa. ¿Qué? Yo no sé por qué ustedes jóvenes se dejan influenciar de un youtuber que habla mexicano. Mi mamá no se dejó influenciar del acento mexicano. Ella se crió con María la del Barrio. Con Marimar. Y yo nunca vi que mi mamá me regañara. Anda, mijo, ¿por qué no has arreglado tu recámara? Mi mamá me regañaba. Era el estilo colombiano. Me cogía de la cabeza y me metía de cabeza a la alberca. Dígame la verdad. ¿Dónde están las monedas? Que estaban encima del televisor. Y yo, no sé, mamita, pero allá en la alberca no están, no están. Amigos, soy Giovanotti. ¡Gio!